Según las autoridades, estos son los integrantes de Los Pochos, un grupo familiar dedicado a delinquir en el centro de Bogotá. Que supuestamente se dedicaban en el barrio La Candelaria, aledaños, alrededor del externado, a hurtar a las personas. Los investigados también están señalados de participar en un homicidio. Porque hay una narración de una de las personas que dice haber visto a parte de estas personas detenidas haber ocasionado la muerte de un menor de 14 años, al parecer por una gorra. Según el abogado defensor, la muerte del menor de edad sería producto de un enfrentamiento entre familias. Realmente hay antecedentes de una disputa de familia entre familias de hace aproximadamente 20 años, en donde por el homicidio de una persona se ha venido generando una serie de insucesos entre las mismas. El próximo domingo una juez de control de garantías definirá si envía o no a la cárcel a este grupo de personas que de acuerdo con las autoridades...